... ... ... ... ... ... ... Yo muerto griseta, hace mi casa, mi hijo me dice que es un mango verde, tenía una barra de día 18, pues echaba un placa, me tocó la puerta y me salió un perro grande, un perro me espeló los dientes, yo muerto es muy desgraciado, jugué suerte en el cuarto, jugué 800 millones de pesos, ese tal chonco lo perdí, jugué 20 boletas, 100 millones de pesos, no cogí nada, yo no dejé de ser un ariguanero, y bazuqueo, yo olvidé de ser un ariguanero, me mataron, ¿pero los dejaron en la casa o qué? Están cerrando la casa, en el edificio, en la Lucía, en Tudor, en Cali, después me llevaron amarrados, a 195 milas me llevaron amarrados en un carro, el carro del cuerpo bombero, ¿Los llevaron amarrados? Amarrados, yo estaba acabando, yo estaba acabando 100 mil millones de material para la ciudad de Colón, estaba trabajando a Beto, y a Luis, estaba yo dormí, la madre mía, tenía 100 mil cuadros de la ley de Dios, ¡Ejo de Pichillo! ¿Por qué tanto? Y ahora el chiquis, a ver quién está, nos los botó. ¿Y eso? Y se eliminó a la ley de invierno, ahí caían, estallaban rayos, ¡Sí! Estallaban esos, llenaban agua, todo eso, eso lo veía a tres y cuatro y siete como siete, ocho meses, ese normal castigo es el río de Cazación, está el río de Obojá, pero aquí es toda asomable, ¡Ya! Ese río, abajo, se entraba a la orilla del Nene y lo veía a toda esa agua de la iglesia, hasta adentro, digo que yo vi eso, y entraba por montaño y la madre mía tiene un lijo aquí puesto aquí y aquí y eso se enojo y eso, eso da miedo y ahí mataban a gente como un higueputa en el puente y los echaban al río, los mochaban y las tiraban y se habían escritado en el castigo, ahí fue donde se pudo estudiar todo, al último la tierra se abrió y la madre mía gritaba, la madre mía gritaba, la madre mía yo creía, ay dios mío decía ella, ¿cuántos años tenías vos? yo estaba por ahí 16 años, 17, sacamos a este plato, si eres material, si eres gobierno, yo saqué ahí todas las montañas, eso todo se lo robaron, ahí después te salió por cuenta mía y me ha dado, si huyo, después me iba a pagar el vecino, mil millones de pesos, una puta de 14 años, 20 años, saqué y le cae 20 años a los blancos y la robaron, y me dieron, mi machete y el vi, me hizo esa pese de aquí puntúa, yo iba para arriba, coño majedísimo, maldito, yo iba andando así, aquí, maldito la pese de aquí, mantó la calle, no me pudo ponerle la cara, en la ennaese de Germán se tomo 37 canecas�ub bargaininges y quedaron 18 canecas, legas 39 canecas, y se un находится per Roche pourquoi, se la tomo y se llevó mas sentencias ahí, me pegó y la cara me ardía, cojarde, y entonces ese día cayó en el piso, ahí cayó en la cara de Germán, cayó y tiró ahí, quedó, 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 quedó ahí, me dice Germán, en una cantina, Quintana, déjelo ahí, que él está muy borracho, le me pegó, en la cara, en la cara, en la cara, y en la cara, y en la cara, le metí 80,000 piedras, 80,000 piedras, 80,000 piedras, 80,000, 100,000 piedras, en las patas las cogí, y las partí en pedro, por no matarlo, entonces me había matado, bueno, tenía un tuchillo aquí, me ha matado, y me sacó por la casa, y me había matado una palmilla, que lo que había matado, me sacó, y me sacó, 10,000 mujeres, que cojó, me hija, puto, ¿ahí estuvo qué? A defenderme, a defenderme. Si a ti te van a matar, te vas a matar, ¿qué te vas a matar? No, y ¿por qué hijo? ¿y defenderse de quién? ¿de quién? Pues yo enemigo a otra gente. ¿De quién? Todo el pueblo, me dicen tú no podrías matar, no vas a meter una ropa. No, enemigo de toda la gente, ¿cómo es lo que? Me dicen manguerde, pues yo creo que toda vez media gente, me encanta toda la cosa, y no, pues ¿qué hace eso suceder? Ustedes no dicen, a mí mi hijo es el mío que se cojo tu de mitad de cuerpo. Sí. Para mí me hagan cualquier moneda, cualquier suerte, no me hagan nada. Y esas mujeres me odian, yo les voy a enamorar el mundo de mujeres, y no les gustó un color como yo. Ay, ya. Si yo he sido millonario, ha sido de plata, y ha sido del cordez, se han enamorado a mí y se me han entregado. Usted que tiene cuatro y hay mujeres aquí, que tiene casa, tiene su mamá, su papá, tiene hermanas, su hermano que nos han cagado con ella. No, ya no hay nada. Y le cortó toda la parte de usted esta mundo. Oh, terrible, pero no es que sabe tratarse bien, porque no me lo matan a uno. Claro. El que muere, descansa. Ajá. Y el que muere, vuelve otra vez al mundo. ¿Vuelve? Vuelve. ¿Y a qué hora vuelve? Vuelve otra vez al mismo cuerpo. ¿Eh? Y ahora lo hacen vivos en la cama. Los muertos vuelven en el salir del cementerio, y el Señor los hace atribuir, los hace ruitar. Cuando murió, murió para que lo conocieran en nuestro mundo. Allá se rinde. Allá rinde cuentas, y allá es donde se aparece y los hacen ruitar. O sea, que usted muera, allá lo hacen vivir, y allá vuelve a vivir acá. ¿Vuelve allá? Y allá vuelve acá. ¿Eh? A pagar sí. Todo dice, todo el que muere, todo el que muere, volverá, y volverá, y vivirá, y volverá y encarnará en cuerpo, en cuerpo, y volverá y vivirá. Vuelve, y el que no. Y el que no. Y el que no, y su puta mierda. Y que está ando por acá, ojo, y es... Y una cobija, es que hay una cobija. Una cobija, ¿y a dónde cobija? Y a dónde va a conseguirla. Hay una, ve, arriba. Ah, esta huella. Acá es una cobija, arriba del Marqueti. Para la... Para la... Para la... ¿Qué fue? ¿Qué hago yo? Por eso, pero si estoy en mi cobija, ¿con qué me arropo? ¿No tiene más? ¿Aquí me voy? Ya hablamos del mundo entero. Ya, ya. Esto sí hablamos, a ver si hacemos una... No vamos a hablar más, ya no tiene nada. No tiene la cobija. ¿Cómo la mato? ¿Para no dar nada? ¿Qué hago yo? No, aquí para la consiguen. Hay que buscar a ver a dónde. Claro. Si no, se muere uno de frío. No, que va a morir de frío. Si está muy malo, allá está escrito lo que usted hizo, y ya está escrito en el mundo entero, todo lo que ya ha hecho, lo paga allá en día, y ahora volverás y volverás. ¿Sabes que si usted no tiene cementerio, va a caer muerto el cementerio? Del cementerio, sale. Sí. Vuelve en carga y ya va. Todos los días. O sea que Dios es muy poderoso. Dios no es un guete ni es un aula. Dios es todo poderoso. Claro. Es tan poderoso que cuando manda el infierno, la lluvia, la gente le da miedo. ¿Está rico? ¿Cierto que es Guillermo? Bueno. Adiós. 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 Adiós.